Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar, aunque sea por unos minutos, con Adriana García, coordinadora de análisis económico en México, ¿cómo vamos? Adriana estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Se tituló con mención honorífica en el sector público. Ha participado como asesora del titular de la Unidad de Planización de la Hacienda Pública y en la Dirección de Tecnologías e Información de Pemex. Se especializa en temas de finanzas públicas e indicadores macroeconómicos con un interés especial en integrar los avances tecnológicos para mejorar la vida de los mexicanos. Y como le digo, actualmente es investigadora en México, ¿cómo vamos? Adriana, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Pues muy interesante el reporte en el que se señala cómo destacan en materia de desempeño económico Baja California, Chihuahua y Jalisco, aunque evidentemente, y no me voy a adelantar mucho, nada más un pequeñísimo spoiler de lo que nos vas a platicar, Adriana, también hay retos, también hay foquitos rojos, pero es muy interesante lo que está pasando en estas tres entidades para empezar, ¿no? Claro que sí. Lo que vimos en México, cómo vamos, es un análisis de cuáles son los estados que están haciendo mejor las cosas. Porque no todo es recuperación o reactivación económica. Lo más importante es que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida. Así, integramos tres consideraciones. La primera es que la entidad haya mostrado una recuperación oportuna de la economía tras el choque de la pandemia, ¿no? Es fundamental poder tener ingresos para poder asignarlos, crear mejores oportunidades de empleo, que las familias tengan mayores recursos, sobre todo en un periodo de inflación tan alta y en especial en alimentos. El segundo criterio atiende más a las oportunidades y aquí utilizamos nuestros semáforos estatales que los invito, consulten en nuestra página para que vean cómo va su estado. Y puntualmente nos fijamos en dos semáforos. La generación de empleos formales. Aquí nuestro semáforo como proxy de empleo formal utiliza el registro del INSS, donde más del 80% del empleo formal se registra. Y el otro semáforo muy importante es el de la pobreza laboral. La pobreza laboral se refiere a aquellos hogares que con sus ingresos laborales no pueden adquirir la canasta básica alimentaria para todos los miembros de su hogar. Entonces, sin duda, queremos un país que genere empleos, pero que sean de buena calidad y que estos empleos sean capaces de cubrir las necesidades mínimas de los hogares mexicanos. Y finalmente, en México Cómo Vamos presentamos el índice de progreso social y también los invito a que lo consulten en el micrositio en nuestra página de mexicocomovamos.mx. Y aquí, a través de varios indicadores que no atienden a cuántos recursos se destinaron a salud o educación, sino a resultados, podemos tener una medida holística de la calidad de vida de los habitantes a nivel estatal. Entonces, aquí las tres entidades se colocaron en la primera parte de la distribución de este índice. Y así fue como llegamos a la conclusión que este año Baja California, Chihuahua y Jalisco fueron los estados destacados en 2022. Y como bien mencionas, también hay retos. Entonces, quiere decir que es muy importante que estemos dándole un seguimiento a los indicadores económicos, pero también de la calidad de vida de nuestros estados, para poder proponer políticas públicas que permitan que nos encontremos en una mejor situación. Y esto también nos llevaría a hablar de un tema que va de la mano y de que ustedes también analizan, Adriana, en México, cómo vamos, que son las proyecciones. Porque una de las partes que ustedes también señalan, entre muchos datos que por cierto están muy interesantes, pero a mí me gusta mucho decir esto, Adriana, que además tienen una plataforma en la que nos permite a muchos, que no somos ni economistas, ni sabemos mucho de esto, entenderlo, es una plataforma muy amable que nos permite entender todas estas variables, lo cual se agradece, se agradece muchísimo. El punto al que quiero llegar es el pronóstico de crecimiento para el 2023, en el que también destacan estas tres entidades. Claro, por supuesto, es muy importante la labor de México, cómo vamos, es acercar esta información económica que tradicionalmente vemos como lejana cuando no somos economistas o financieros, pero que debemos incorporar a nuestras vidas porque es fundamental, como cuando hablábamos de la inflación y hacemos nuestro presupuesto en nuestros hogares, es ver cuáles son las oportunidades de inversión y de empleo de nuestro Estado, ponernos en contacto con nuestros representantes legislativos para que mejoren las condiciones de vida de donde vivimos. Ahora, qué bueno que mencionan las proyecciones para el año que entra. La verdad, el año que entra iniciamos las proyecciones con un entorno un poco más adverso al que vimos este año. Porque, como hemos observado este año, se han incrementado los costos de financiamiento porque los bancos centrales tratan de hacer frente a la alta inflación que hay. Entonces, mayores costos de financiamiento, pues, implican menores oportunidades de inversión o podemos verlo a nivel individual con nuestra tarjeta de crédito, nuestro crédito automotriz, hipotecario, condiciones más caras de financiamiento. Entonces, lo que esperan varios analistas y economistas es que el mundo crezca menos que en este periodo de reactivación tras la pandemia y, sobre todo, una desaceleración de nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Ocho de cada diez exportaciones mexicanas, pues, se dirigen a este país y en Baja California seguramente este componente podría ser mayor. Entonces, una desaceleración de este país, pues, nos va a poner un freno a las posibilidades de crecimiento. En este sentido, es muy importante que también volvemos a ver las condiciones internas. Necesitamos más inversión. Por el momento geopolítico en que vivimos y la tensión que hay entre China y Estados Unidos, muchas industrias están tratando de realocarse o reubicarse más cerca de Norteamérica. Entonces, ¿qué mejor destino que México? Pero para poder aprovechar al máximo esta reubicación de cadenas de valor, necesitamos fortalecer nuestro Estado de Derecho. Necesitamos proveer certeza jurídica a los inversionistas. Eso por un lado. Y por el otro, necesitamos generar más energía y que ésta sea limpia para ser consistentes con los esfuerzos para mitigar el cambio climático. Sin duda, temas interesantísimos desde el near sharing hasta cumplir con esto de las energías limpias y sustentables, porque además hay acuerdos internacionales que implicarían tener avances, desarrollo, confianza o no tenerlo. ¿Qué hay respecto a los retos? Porque también es un tema muy interesante, Adriana. Muy bien por Baja California, por Chihuahua y por Jalisco, pero el otro lado de la moneda es en donde tendrán su mayor, para decirlo de manera optimista, su mayor oportunidad de desarrollo, de crecimiento, de mejora. Claro, en el caso específico de Baja California, a pesar que se encuentra en la posición 8 del índice de progreso social en esta última edición, y eso lo hace en que la mayor parte de sus indicadores estén en color verde, el mayor reto es la baja participación electoral que tienen en este Estado. Tienen el porcentaje más bajo de participación electoral a nivel nacional. Entonces, esto habla de que se necesitan políticas que incentiven a los ciudadanos a participar en los procesos electorales. Sin duda, un gran reto del que lamentablemente, Adriana, hemos estado hablando, pero ya literalmente por décadas, y hemos tenido el poco honroso primer lugar de abstencionismo electoral. Adriana, te agradezco enormemente este tiempo. ¿Con qué podríamos cerrar a manera de conclusión? Sí, con los datos de Baja California, pero también esta fotografía del semáforo que también tienen a escala nacional de todo México. ¿Qué podríamos plantear a manera de conclusión para esta plática? Bueno, va a ser muy importante el año que entra que tengamos propuestas de programas sociales que eviten que más mexicanas y mexicanos se encuentran en situación de pobreza laboral. Vemos que, si bien esperamos que la inflación va a comenzar una trayectoria decreciente, los precios de los alimentos se encuentran por las nubes. Entonces, como país, tenemos que evitar a toda costa que más personas se encuentren en situación de pobreza. En el caso de Baja California, muy puntual, como tú comentabas, no es la primera vez que tienen este foco rojo en la participación electoral. Entonces, hay que ver qué están haciendo nuestros gobernantes para tratar de cambiarlo. Probablemente, hacer un diagnóstico de algún programa enfocado a aumentar la participación ciudadana sería de lo mejor para este 2023. Adriana, te agradezco muchísimo. Te deseo unas excelentes fiestas y espero que tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Y, ah, por cierto, espérame, espérame. Antes de despedirnos, evidentemente, si nos comentas así rápidamente, ¿dónde podemos encontrar esta información? Página, redes sociales de México, ¿cómo vamos? Claro, nuestra página es mexicocomovamos.mx y aquí en el portal van a poder encontrar los semáforos económicos nacionales, estatales y estas publicaciones, en especial estas. Y en redes sociales, síganos en México Cómo Vamos. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Adriana, muchísimas gracias. Felices fiestas. Buenos días. Felicidades. Hasta luego. Gracias. Es Adriana García, coordinadora de análisis económico en México Cómo Vamos, platicándonos de cómo Baja California es de los estados destacados del año por presentar el mejor desempeño en diversos indicadores económicos en 2022 y también entre los que tienen el mejor pronóstico de crecimiento para el 2023. El reto, la participación electoral y dejar de ser los que mayor abstencionismo tenemos en nuestro país. Tema durísimo, interesantísimo.